¡Suscríbete al canal! En el vídeo de hoy os quiero enseñar a cómo personalizar vuestras carpetas de escritorio. Yo no sé vosotros, pero a mí la típica carpeta que viene con el ordenador, está así azulita, pues me parece un poco sosa. Y hay veces que, bueno, pues todas son iguales y, bueno, pueden parecer confusas. Entonces os voy a enseñar una manera de personalizarlas, animarlas un poquito, hacerlas más divertidas y, bueno, sobre todo darles un toque personal. Para ello vamos a utilizar una página en internet que se llama iconarchive.com, que es esta que tenéis en pantalla. Y aquí desde el apartado de categorías podéis encontrar un montón de dibujos que os van a ayudar para personalizar vuestras carpetas. Por ejemplo, voy a coger esta que pone cartoon icons y aquí vemos un montón de dibujos, de series y demás, que podemos utilizar para personalizar nuestras carpetas. Voy a coger, por ejemplo, esta de aquí de Disney, vemos que nos aparecen varias carpetas y voy a coger, por ejemplo, pues esta de Mickey Mouse, la imagen de Mickey Mouse. Veréis que la imagen tiene varias opciones de descarga. La podéis descargar PNG, que sería para los que tienen Linux, la podéis descargar como archivo ICO, que es para los que tienen Windows, y las podéis descargar como Icons, que es para los que tienen Mac o iOS, ¿vale? En este caso, como estamos utilizando un Mac, vamos a utilizar esta. Entonces, ¿veis? Ya tenemos aquí la imagen descargada, la tenemos aquí en Descargas, la arrastramos aquí al escritorio y aquí vemos nuestra imagen. Lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar botón derecho sobre nuestra carpeta, pulsamos sobre Obtener información, y en este caso ya tenemos aquí nuestra carpeta abierta, y lo que hacemos es arrastrar la imagen a la carpetita azul. Veis que automáticamente cambia la imagen, nos ha cambiado la carpeta, ¿vale? Y si entramos, vemos que es una carpeta funcional, que no es una imagen simplemente, que es una carpeta. Pues bien, con esto podéis descargar cualquier otro tipo de imagen que os guste y personalizar las carpetas. Por ejemplo, este, por ejemplo, vamos a hacer otra prueba, el trébol este, le damos a Descargar Icons, porque estamos en Mac. Lo arrastramos a nuestro escritorio, aquí tenemos la imagen, y simplemente le damos al botón derecho, Tener información, y arrastramos nuestra imagen a la carpeta, y automáticamente se nos cambia. ¿Veis? Bueno, pues es una manera de personalizar nuestras carpetas en el ordenador. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de hoy, ponerme vuestros comentarios, si os ha gustado, dadle al like, y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, amigos.